Jaco, la cosa se pone seria y se pone picante, se pone seria y se pone tensa. El caso de Kevin Fred se ha reabierto luego de que aparente y alegadamente se cerrara, lo cerraron, dejaron de investigar, se paró la investigación, a pesar de que no había ningún culpable, digamos, lo que es ya definido, no había nadie arrestado por lo que pasó con él. Y bueno, tenemos las imágenes del programa Lo Sé Todo, gracias a Jaco por traernos estas imágenes y vamos a verlo. Atención. Señores, ayer les pasamos a ustedes una investigación de Eliezer Ramos sobre el caso de Kevin Fred. Y ahora, después de todo lo que ha ocurrido, han movido el asesinato de Kevin Fred a casos mayores. ¿De qué estamos hablando? Correcto, Pedro. Y nos tenemos la interrogante sobre el por qué esto sucede, cuál es el vistazo que le interesa escalar el Ministerio Público, obviamente en el momento de la investigación. ¿Por qué entran los federales? Un experto nos contesta. Ahí está. Esto es una táctica regular que se usa. Tú tienes un equipo de trabajo que investiga un crimen y ellos investigan todos los ángulos, pero llega un momento en que hicieron todo lo que pudieron. A veces es bueno que otros ojos vean la misma evidencia. Es como te pasa a ti en ocasiones. Tú estás tratando de resolver un problema y te tranca. Y de momento viene una persona, un amigo, mira el problema y dice, ay, pero mira si esto es fácil de esta manera. Con los crímenes es igual. Al traer una unidad separada, esa unidad puede tener más experiencia, puede tener más recursos, porque a veces nos ponemos gringolas. Estamos con un problema, lo vemos todo y no encontramos detallitos, no vemos detallitos que a lo mejor para otra persona puedan ser relevantes y eso es llevar a una solución del problema. Cuando tú entrevistas a alguien, tú tomas unas notas, pero tú tomas unas notas basadas en lo que a ti te impresionó. Cuando viene otra persona con otra visión, a lo mejor al escuchar, ve o escucha cosas que tú no pusiste en tu nota y que son relevantes. Yo creo que es algo totalmente normal que vuelvan a entrevistar a todo el mundo. El expediente completo pasa a crímenes mayores. Ellos lo que hacen es que ellos leen todo el expediente, pero bien minuciosamente. Y entonces van encontrando lagunas, preguntas, asuntos que no se siguieron o no se investigaron. Y entonces ellos continúan. Esto no es que dejan el expediente a un lado. No, 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 no. Ellos tienen que evaluar todo lo que se hizo y de ahí continuar la investigación, pero con otra visión. Usualmente hay mucha cooperación entre los federales y los estatales, porque ellos tienen recursos mayores que los estatales y también tienen menos restricciones. Por ejemplo, cogete un delito que en Puerto Rico los investigadores quieran tomar grabaciones de conversaciones telefónicas. En Puerto Rico eso está prohibido bajo nuestra Constitución. Sin embargo, los federales sí pueden hacerlo. Y tú ves que hay muchos casos que se lo entregan a los federales porque ellos no tienen esas limitaciones. Pero de todas maneras es algo común que se coopere, porque el final último es esclarecer estos delitos. Definitivamente, gracias al licenciado Manuel Quilicini por estas expresiones y, por supuesto, también por analizar el caso de Kevin Fred, que sabemos, señores, que se están moviendo tanto los federales como aquí estatales. ¡Ea, Yaco, diablo! Yaco, que la cosa está seria y está tensa. Porque tenemos que recordar que, por motivo aparente, el caso de Kevin Fred en el pasado no se pudo esclarecer, ¿verdad? Es más, un caso, me atrevo a decir, donde hay una persona que quedó sin vida, se cerró sin haber un culpable. Eso está un poco raro, tenemos que decirlo, ¿verdad? ¿Cómo se cierra un caso sin tener un culpable, no? Bueno, pues, ahora parece... Sí, sí, dime, Yaco. Si no me equivoco, creo que la razón por la cual dejaron de investigar el caso de Kevin Fred, independientemente de lo que hagamos visto ahí, creo que yo escuché en algún medio, era porque eran tiempos festivos y creo que venían unas vacaciones, no me acuerdo si eran navidades del año pasado o qué... O sea, eran por alguna de esas áreas en donde la corte en Puerto Rico iba a tomar un receso y qué sé yo qué diatres y que luego iban a abrir el caso de nuevo. Eso fue lo que yo había escuchado en algún lado. Pero me he escuchado yo que había mano negra, que tú sabes, ¿no? Gente influyente. No estoy hablando de nada más, simplemente estoy diciendo lo que se ha dicho en el medio. Son alegaciones. Exactamente. Y realmente veremos qué pasa, porque nuevamente, según he escuchado, se va a citar a ciertas personas para que acudan a Fiscalía, para ser interrogadas nuevamente, personas que ya han sido interrogadas y personas que estaban en la lista pero nunca se les llegaron a entrevistar. Así que veremos lo que pasa, Yaco, y estamos pendientes de este tema porque está tenso. Sí, no, esto es un tema serio. Esto no es algo para estar chisteando ni nada, que hay una pérdida, una vida. Y lo que es más llamativo, discúlpame que te interrumpa, Yaco, doña Hilda, la madre de Kevin Fred, ella siempre ha señalado a Ozuna, que es por eso que este caso es tan viral, hermano. Exacto. Y veremos a ver lo que sucede, veremos a ver cuál es el outcome, como se dice en inglés, de esto. Bueno, hombre,